Bueno, yo tengo que dar las gracias al Centro Ernest Yuc, evidentemente, por organizar este tipo de actos que nos están dando la oportunidad en los últimos años ya de charlar con algunos cineastas y además cuando han sido cineastas que he conocido, con los que tengo cierta amistad, pues francamente son momentos para mí muy refrescantes y muy interesantes y siempre agradables. Y hoy desde luego lo es. Yo estoy muy contento de que recibamos hoy aquí a Fernando Trueba. Lo teníamos ya pensado además con Ernest Yuc desde hace cierto tiempo y en marzo lo hablé ya con Fernando y pudimos concretar una fecha que ha sido hoy. Así que es realmente un placer compartir este rato con Fernando. Bien, el planteamiento de esta entrevista que le voy a hacer o de esta charla que vamos a tener con él va a ser el siguiente. Yo he pretendido en lugar de realizar, por ejemplo, con Moncho Armendariz hicimos un recorrido cronológico por su filmografía. Hoy se me ha ocurrido plantearle de una manera diferente y bueno, se lo he consultado a Fernando y Fernando estaba en principio de acuerdo. Luego veremos cómo sale. Bien, yo no sé si ustedes conocen un libro que yo desde luego les recomiendo que lean que se llama Diccionario de cine y que está escrito por Fernando Trueba. Su primera edición es del 97, si no recuerdo mal. Ha habido algunas otras. Y yo desde luego recuerdo que en aquellos años, en 98, 97, 98, pues yo devoré este libro como supongo muchos otros cinéfilos. Era, yo diría, de alguna manera, la manera de ser cinéfilo de Fernando Trueba. Seguramente hay, por supuesto, muchas otras y seguramente Fernando no escribiría este mismo Diccionario de cine igual ahora que seguramente el que escribió en el 97. Pero en todo caso, aquí me parece que se nos daban muchas pistas sobre su universo como creador, como cineasta, etcétera. Y he pensado que es imposible que recorramos cada una de las entradas de este Diccionario. Pero se me ocurre que podríamos intentar, y yo he seleccionado algunas, letra por letra, que nos vayan dando pistas. De manera que sea el propio Fernando el que nos vaya, bueno, pues rellenando un poco todo ese universo. Así que yo voy a hacer un recorrido letra por letra. Vamos a recorrer el abecedario. Rápidamente, en algunas letras nos pararemos un poquito más y en otras no tanto. Y así espero que podamos ir dibujando un panorama general. Fernando, ¿estamos de acuerdo entonces? Estamos de acuerdo. Bien. Bueno, pues… Primero, buenas tardes y gracias a todos por venir. Muy bien. Y, por supuesto, luego abriremos el turno de preguntas para ustedes, porque eso es, por supuesto, un placer también que Fernando pueda contestar a sus preguntas. Muy bien. Pues con la A, por empezar por el principio, yo he rescatado una de las entradas de Fernando, que es Azcona, Rafael Azcona. Bien, yo creo que Fernando dice en el diccionario que el trabajo de Azcona, pues seguramente es una de las cimas de la literatura española contemporánea, dice ni más ni menos. Y yo, que he tenido la suerte de compartir bastantes charlas con Fernando, yo diría que no hay una charla con Fernando que sea suficientemente larga en la que Fernando Trueba no cite a Rafael Azcona. Así que a mí me gustaría preguntarte por Rafael Azcona, cómo fue trabajar con él. Yo sé que costó inicialmente por, si no me equivoco, una frase que él te dijo, cuando tú ya habías hecho ópera prima, sal gorda, sé infiel y no mires con quién. Creo que él te dijo algo así como, cuando vayas a hacer, Fernando, una película de lentejas, entonces empezamos a hablar. No sé si me equivoco. Sí, la verdad es que yo le había llamado a Rafael una vez y le propuse escribir un guión de una comedia. En aquella época yo, mi época más joven, sigo siendo un loco de la comedia americana, de todas aquellas comedias de Enredo, El Skrubal, La fiera de mi niña, Luna nueva, Historias de Filadelfia, todas aquellas películas a mí me dieron la vida y contribuyeron en una parte importante de mi amor al cine y de que yo me dedique a este oficio. Y siempre he tenido una deuda con esas películas, una deuda de, digamos, de gratitud por lo feliz que me han hecho. Y probablemente porque han contribuido a darme este oficio al que me dedico. Si se le puede llamar un oficio a esto, para mí sigue siendo una pasión más que un oficio, aunque también acaba siendo un oficio. Y yo le llamé a Rafael para escribir una comedia como aquellas, que a mí me gustaban y tal. Y Rafael me decía, Fernando, yo le parecía un niño en pantalón corto y con patines. Y me decía, Fernando, vamos a ver, estas comedias que a ti te gustan tanto son muy bonitas, son comedias americanas. De una época, vamos a ver, tú tienes contratado a Cari Gran. Yo le decía, no, ya falleció y tal, aunque estuviera vivo no creo que pudiera contratarle. Bien, entonces, dado que no tienes a Cari Gran, ¿por qué no haces una comedia de españoles? O sea, un tipo bajo, calvo, bajito, con bigote, López Vázquez, que es lo que da aquí el material humano que tenemos aquí. Y yo le decía, hombre, no, yo creo que ya no, que esa España ha cambiado, que España ya no es lo que a lo mejor era en los años 50 o en los 40. Yo creo que ahora se pueden contar historias. Mira, no te engañes, yo para esto no valgo, yo no sé hacer gags. Y yo le decía, ¿cómo que no sabes hacer gags? El verdugo. ¿Ah, sí, en el verdugo hay gags? Decía él, yo muchísimo, te estás riendo desde el principio hasta el final. A ver, dime uno. Y yo le decía, hombre, yo qué sé, cuando le preguntan en el sitio, se va a comprar una camisa y le preguntan, ¿qué número tiene de cuello? Y el verdugo le mira y dice, uy, 36. Eso es un gags, era muy gracioso, ¿no? Y eso no es un gags, eso es la vida. Bueno, ya, vale, sí, pero a ver, tal. Y yo le decía, bueno, pues, en la boda, cuando van enrollando el este, esto fue, la boda de Berlanga fue así. Cuando les enrollan el, entran los pobres, acaban de casar los ricos y cuando entran los pobres a casarse, van apagando las velas, el monaguillo, van enrollando la alfombra y tal, y tal, porque ya como se van a casar los pobres ya da igual y tal. Eso es la vida, eso, tú lo llamas es un gags, pero eso no es un gags. Yo escribo cosas de la vida. Y entonces, con una paciencia enorme, dedicó toda una tarde, desde las cuatro, quedamos a la hora del café, hasta las doce de la noche, o sea, a explicarme por qué no iba a trabajar conmigo, con todo su cariño y dedicación y tal, porque él no sabía hacer esas comedias que a mí me gustaban americanas y tal. Y despidiéndonos me dijo, en esa época a él le habían atacado, había habido algunos críticos o tal, que habían dicho, este cine garbancero, y está claro que le había dolido, que esas películas las calificaran de garbancero y que ese adjetivo se le había quedado ahí metido en algún lado, porque al despedirse me dijo, cuando tengas una historia garbancera, llámame. Mi versión era lentejas, ¿ves? Pero bueno. Sí, era porque él empleaba ese adjetivo con el que se había, en algunos artículos se había despreciado un cierto tipo de cine español que hablara cosas de época o ese tipo de historias y tal. Y entonces él lo había asumido directamente, en vez de pelearse con el adjetivo, lo había hecho suyo. Entonces, luego, otro día que quedamos para otra historia y tal, hablando con él, le conté, digo, yo hay una historia que me encantaría hacer, pero no sé si algún día voy a tener un productor o presupuesto para hacer eso, porque es una película de época, le decía yo. A mí en aquella época que yo había hecho opera prima y películas así, una película de época me parecía que era una cosa pues como inalcanzable, como Lawrence de Arabia, ¿sabes? Cuando en realidad una película de época es igual que una de ahora, simplemente, bueno, que a veces hay que hacer algún decorado, vestir a la gente antigua y tal, pero no es tan necesariamente igual. Y entonces le conté la historia del año de las luces y le gustó mucho y me dijo, al despedirnos, me dijo, cuando quieras hacer esa historia, llámame, que me apetece mucho y me gusta mucho y la hacemos. Y efectivamente, después de hacerse infiel, y eso le llamé. Y luego trabajamos unas cuantas veces más, porque escribimos el año de las luces, Belle Epoque, La niña de tus ojos, también escribimos juntos Suspiro de España y Portugal, de José Luis García Sánchez, y también un guión que no se hizo, pero sobre todo durante todos esos años, pues nos veíamos continuamente cuando estábamos escribiendo un guión a diario y cuando no, teníamos una comida semanal durante muchos años. Y yo debo decir que Azcona, aparte de lo que yo haya aprendido de él y me haya beneficiado de colaborar con un hombre de su talento, que para mí es el genio que ha tenido el cine español, si hubiera que decir uno, no dudaría en decir Azcona. Y además de todo eso, a mí, humana y personalmente, ha sido la persona que más me ha influido. O sea, yo creo que sin él, que era una persona que no era nada maestro, ni de dar lecciones, ni clases, ni de que nadie tomara apuntes, porque era un tipo muy humilde y muy normal, de una normalidad asombrosa, pero sin embargo, yo me he dado cuenta con los años que es la persona que más me ha influido. Pero hasta yo, en cosas de la manera de ver el mundo, de comportarse, hasta en la alimentación, hasta en ideas sobre la comida, sobre la bebida, o sea, quiero decir, esas cosas que normalmente uno dice, bueno, pues las has aprendido a lo mejor en casa. Yo, como con mi padre, siempre tuve un conflicto muy grande, pues porque era un hombre muy conservador, de ideas, no él de ideas contrarias a las mías, sino yo, ideas contrarias a las suyas, porque él llegó primero, y además muy religioso, muy tal, bueno, sobre todo, aunque era un tipo muy simpático y cariñoso y tal, pero realmente no heredé nada de su visión del mundo ni de las cosas tal, y de alguna forma creo que Azcona fue una especie de padre, en ese sentido, de maestro, llámalo X, de figura, que al final ya he cumplido 60 años y hago la cuenta y digo, ¿quién es la persona que más te ha influido, te ha marcado en tu vida? Y me doy cuenta que fue Rafael, sin él pretenderlo, probablemente ni en un segundo de los que estuvimos juntos. Ha sido realmente, le considero mi maestro, y espero que me perdone por decir esto donde quiera que estés y está. Bueno, vamos a pasar a la B. Fíjate, hablas de dos cineastas muy importantes, Berlanga y Bresson, pero de Berlanga, bueno, más allá de que yo te he visto hacer de misionero laico por ahí, hablando de películas como El Verdugo y Plácido, ¿verdad?, que te gustan tanto, a mí me interesa, mencionas en el diccionario precisamente que tanto tú como Óscar Ladoire le rendisteis un homenaje un tanto surrealista, absurdo, regalándole un bocadillo de chorizo, etcétera, y a mí me gustaría que utilizáramos esa anécdota para que nos hablaras de esos años jóvenes tuyos en donde hacíais ese tipo de actos surrealistas, etcétera, que alguna vez tú me has contado y que son muy divertidos algunos de ellos, ¿no?, o muchos, o todos. Bueno, locuras de juventud. Locuras de juventud. No, bueno, yo siempre he sido un poco payaso, ¿sabes?, era el payaso en la familia, me gustaba hacer reír a la gente, eso es verdad, es una vocación temprana, incluso anterior al cine. Me gustaba hacer reír a mis hermanos, a mis padres, a quienes estuvieran en casa, que pasara por allí, que siempre había gente. Me gustaba hacer reír en el colegio a los compañeros hasta el punto de que hubo una vez que por hacer una broma y pasarme de gracioso y de listo, me suspendieron el curso hasta septiembre, ¿no? Y yo lo sabía al hacerlo, no exactamente que iban a dejar a septiembre, pero sabía que, bueno, o sea, uno sabe que cuando haces tal cosa, pues te la juegas, ¿no?, sobre todo en aquella época en el colegio. Y yo, era más poderosa la atracción de hacer reír, ¿no?, de escuchar la carcajada de la clase, ¿no?, que el peligro, que el que te suspendieran y que al llegar a casa tu padre te diera dos hostias por haber suspendido y te dejaran para septiembre, pero la atracción, es decir, conseguir la carcajada, eso era más fuerte que mí, ¿no?, entonces no podía, ¿no?, entonces siempre he hecho eso. ¿Qué ocurre? Eso rápidamente, yo de jovencito quería ser pintor y pintaba y todas esas cosas, rápidamente, no sé por qué, también un ídolo mío de infancia es Dalí, curiosamente, aunque como pintor mi dios absoluto era Picasso, pero Dalí me gustaba el personaje. Yo siempre digo que en aquella televisión en blanco y negro, ¿no?, de mi infancia, ¿no?, que era un aburrimiento, que salía allí Emilio Romero y el padre Jesús Urteaga y unos seres absolutamente del averno, ¿no?, de repente aparecía un anormal con un bigote absurdo y decía unas demencias tan grandes, hablando de que iba a hacer un museo en Figueras con la cúpula poliédrico monárquica de Piñero y se ponía a hablar de la estructura del ácido desoxirribonucleico y tal, claro, en aquella España, ¿no?, y tú estabas ahí en casa comiendo lentejas, veías a aquel tipo con el bigote y decías, joder, la vida puede ser otra cosa, ¿no?, o sea, no todo es franco y el cura de la iglesia de San Antonio echando un discurso allí por aquellos altavoces que no se le oía siquiera por el eco, ¿no?, entonces para mí Dalí era una especie de huida de la realidad a través del humor que rápidamente descubrí que eso tenía que ver con una cosa que se llamaba el surrealismo, ¿no?, entonces el gustar de pintar el surrealismo, Dalí, la risa, el humor, como que todo coincidía, ¿no?, como que todo se encontraba y rápidamente empecé a leer los manifiestos del surrealismo y tal y el dadaísmo y ya y Poleriar y... Allá había un momento que André Breton para mí era pues como para mi padre Juan XXIII, ¿no?, directamente era el papa, de hecho luego me enteré de que para muchos los disidentes del surrealismo él era el pap, ¿no?, o sea, era de verdad el papa. Y entonces entré en toda esa dinámica surrealista y que me iba muy bien para mi personalidad estúpida de estar todo el día haciendo el tonto, o sea, el surrealismo era una maravillosa justificación artística, intelectual, teórica y todo de pasártelo bien todo el día y hacer todo lo que se te pasara por la cabeza. Por ejemplo, el maravilloso descubrir que una de las cosas que más les gustaba a los surrealistas era la escritura automática, ¿no?, que era escribir o decir lo que se te pasara por la cabeza en el momento sin pensarlo ni analizarlo ni saber qué tal y eso era un, para ellos, pues era una manera de sacar el de bajo arriba, ¿no?, el subconsciente, ponerlo encima de la mesa y tal. Bueno, entonces todas esas prácticas, todo ese mundo para mí me venía como un guante, ¿no? Entonces yo practicaba la estupidez por la estupidez, o sea, mi pobre madre que tenía, estaba todo el día trabajando como una esclava, mi padre como un esclavo, para alimentar a sus ocho hijos y mandarnos al colegio. En mi casa no había dinero, mi madre nos hacía toda la ropa, ¿sabes? Los demás niños, incluso mi barrio era muy humilde y eran gente pobre, pero llevaban una camisa que se habían comprado en Reguero, en la calle Bravo Murillo. No, en mi casa la camisa nos la hacía mi madre, los calzoncillos, el abrigo, los bañadores, que cuando íbamos a la piscina mi hermano lloraba porque decía esto no son bañadores, son bragas. Toda la gente tiene bañadores, me iba, ¿por qué nosotros venimos así? ¿No ves que estamos haciendo el ridículo? Y yo, que era muy pequeño para darme cuenta y nunca he tenido ojo ni para la ropa, ni para las marcas. Decía, ¿de verdad? Y tal, sí, estamos haciendo el ridículo, somos unos payasos y tal. Y yo, joder, me quedaba impresionado, pero yo no era consciente. Y, bueno, pues mi pobre madre, que era lo que iba, cada vez, yo siempre salía de casa disfrazado. Entonces mi madre dijo, mío, ¿por qué no sales a la calle como toda la gente normal? ¿Sabes? Porque de repente, si no tenía disfraz, había un disfraz que era el más barato, que es que quemabas un corcho, ¿no? De una botella, te pintabas de negro y te ponías un calzoncillo oceán y te quedaba perfecto y te quedaba una especie de gorro así, ¿no? Entre maño, catalán, subnormal, ¿no? Más tirando a subnormal. Y salías así a tomar cañas. Y, claro, mi madre y, claro, la gente normal decían, ¿pero para qué haces esto? Yo realmente no lo sabía. Pero es que me parecía que salir normal era muy aburrido, ¿no? Yo tardé en descubrir, muchos años de mi vida, me he tenido que hacer muy mayor para descubrir que la normalidad también puede ser muy entretenida y muy interesante y que no hace falta estar haciéndole idiota todas las horas del día. Dicho esto, yo era timidísimo. Y quizá, haciendo esas subnormalidades, vencía la timidez. No sé, ¿tu pregunta cuál era? Porque... Sí, sí, iba por ahí, iba por ahí. ¿Me he ido por los cerros de húmeda o estoy en la pregunta? El homenaje surrealista a Berlanga, que hubo muchos de esos aquí. Luego, claro, cuando llegué a la facultad me encontré con Óscar Ladoire, que también era otro loquito con su estilo propio, ¿no? Y recuerdo que nuestras grandes discusiones, cuando nos enfadábamos uno con el otro, era por motivo de esto. Porque él era dadaísta y yo era surrealista. Entonces, su papa era Tristán Zara y el mío era André Bretón. Entonces, él tenía un desprecio terrible por Bretón, porque para él Bretón era como Santiago Carrillo, como si fuera un partido político tradicional, mientras que el dadaísmo era algo mucho más de órdago a la totalidad y tal. Entonces, esto llevaba unas discusiones y tal, pero, al fin y al cabo, al final éramos amigos y además los dadaístas y los surrealistas eran primos, hermanos, cuando no algunos habían pertenecido a los dos grupos. O sea, que acabábamos los dos con unas barbas postizas andando por la calle tan contentos, ¿no? Nos disfrazábamos de curas, llegábamos a hacer, hacíamos una cosa terrible, que era boicotear actos públicos, ¿no? O sea, por ejemplo, un acto como este, que estamos aquí, pues ahora uno de vosotros sube aquí, se pone a hacer el pino, disfrazado, a hacer gimnasia, a cantar y tal, que lo podéis hacer, es lo que quiera. Os invito. Pues hacíamos este tipo de cosas todo el rato, todo el rato. O sea, éramos unos imbéciles en estado activo permanente, ¿no? Y, claro, yo no me di cuenta porque el tiempo iba pasando, acabas la facultad, empiezas a hacer cortos, haces una película y yo seguía haciéndole idiota. Y entonces, un día, me di cuenta de que tenía que parar, porque ya era un señor mayor, ¿no? Y ya estaba haciendo películas y si yo seguía haciendo estas cosas, parecía que era un tipo intentando llamar la atención, pues no sé, si para que te vayan a ver tu película o para no sé qué, ¿sabes? O sea, me di cuenta de que cuando no eres conocido, tú puedes impunemente hacer todo lo que se te pase por la cabeza, que eres un ciudadano por ahí más o menos deteriorado, ¿no? Que se le ha ido la olla. Pero que si eres una persona ya con pública, pues que cualquier cosa que hagas se va a malinterpretar, ¿sabes? Y entonces decidí reprimirme, yo todos estos años soy un tipo reprimido, porque siempre estoy, en cualquier sitio que estoy, estoy pensando lo que yo haría, si fuera libre, ¿no? Y ahora mismo, aquí es lo que se puede jugar, se me ocurren unas ideas fantásticas para sabotearme incluso a mí en cada situación y no lo hago porque soy un pobre reprimido, ¿sabes? Porque me da vergüenza de que soy un señor ya mayor de 60 años, que ha hecho películas, que hay gente que se lo toma con una cierta seriedad y tal, y bueno, aquí me tenéis reprimido a mi edad. Así es la vida. Bueno, ya te he dicho que nos íbamos a parar dos veces en la B porque hablas de Bresson, que yo sé que es una de tus referencias, bueno, casi ineludible, es verdad, y que su cine te ha marcado, pero yo te pediría que nos contaras brevemente una cosa que me has contado a mí, que es cómo llegaste a hablar. Es que es una anécdota muy larga. Es muy larga. Si la cuento se va... Pero es que es muy buena. No llegamos a la fe. Es que es muy buena, Fernando, ¿no? Igual la puedes resumir. Si la puedo sintetizar. Porque forma parte también de una de esas locuras. Un poco también cuenta un poco lo que era el mundo de aquella época. Yo iba por las mañanas al cine Bellas Artes, los sábados y los domingos, porque echaban unos programas dobles muy buenos de películas de arte de ensayo. O sea, que ibas un día y había dos de Berman, ibas al otro y había dos de Trifo, o no sé qué. Y era, además, una hora a la que los otros cines estaban cerrados y era maravilloso, con lo cual luego podías ver otras cuatro por la tarde y esas dos por la mañana, ¿no? Que eso era mi vida en esa época. O sea, no vivía, estaba en el cine. O sea, vivía en la alienación maravillosa de estar viendo películas, ¿no? Por historia interpuesta. Entonces, en esa época, en mi barrio, que era un barrio muy pandillero, de bandas, de peleas, de barrio muy humilde, obrero y tal, yo tenía un amigo, al que llamábamos El Churrero, que estaba en esa época bordeando la delincuencia, andaba siempre de robar, que sí, radiocasettes, motos, cosas de esas, sus padres estaban súper preocupados con él, porque veían que si no se enderezaba iba a acabar mal y tal. Era un tío muy gracioso. Y me acuerdo que esos fines de semana, que mi casa era donde venían todos los de... Mis padres se iban el fin de semana y venían todo el barrio allí con sus novias y tal, y se montaban al cilio. Entonces, me acuerdo una mañana de un sábado, despertando a la gente y echándola a todos de las habitaciones y tal, venga, todo el mundo fuera, que yo me voy al cine. Y entonces este amigo aprendiz, estudiante de delincuencia, me voy contigo, ¿no? Y le dije, no, no, es un tipo de película que a ti no te va a gustar, ¿no? Y tal, ¿por qué? ¿Que no quieres que vaya contigo? No, no, pero es que te vas a aburrir mucho porque es una película en blanco y negro. Digo, ¿ah, sí? Y además con subtítulos, ¿qué son los subtítulos? No, pues que la gente habla en otro idioma y debajo unas letras, ¿no? Y te lo ponen en castellano. Ah, ¿nunca he visto ese? ¿Cómo es? Y tal, pues sí, es una cosa muy curiosa y tal. No, pero es que además es un director, hoy voy a ver una película de un director que es un director francés que tiene un sentido del ritmo, vamos, no le dije eso porque yo creo que no hubiera entendido. Le dije, son muy lentas, son muy aburridas y tal, para acabar y que me dejara tranquilo y yo irme a ver una de Breson que yo había visto 27 veces, porque Breson era una especie de obsesión que yo tenía. Y ese día pasaban Un Condenado a Muerte se ha escapado, que siempre ha sido una de mis películas favoritas. Entonces, no hubo manera de a este señor, al churrero Ángel, convencerle de que no viniera. Entonces, se vino conmigo al cine, vio conmigo la película Un Condenado a Muerte y salió del cine trastornado, diciendo, esta película es la mejor que he visto en mi vida. El tema de un tipo que se escapa de la cárcel, obviamente, le apasionaba, porque ya le daba ideas para el futuro de cómo podía y tal. Pero, además, que se lo había pasado muy bien. Él había visto la película en un primer nivel, una de fugas, de cárcel y tal. O sea, no había ido más allá, pero el tío había disfrutado y estaba feliz. Oye, y tal. Y, o sea, que este es tu director de cine favorito. En aquel momento sí era mi director de cine favorito, Breson. Bueno, uno de los más. Y yo tenía una verdadera fijación. Veía sus películas siempre que las ponían, que no era tantas veces. Y entonces, o sea, y tú le conoces a él. Me pregunta él con su ingenuidad macarril. Le digo, no, Breson vive en Francia, es un director francés, un hombre ya muy mayor. Y tal, y no sé cuántos. Ah, joder, y pues si te gusta tanto y ves tantas veces sus películas, ¿por qué no te haces amigo de él y tal? Y yo le dije, vamos a ver. Tú no sabes la vida como es, ni el mundo como es. Es un señor mayor. Además, mira, fíjate, encima es el director más inaccesible, difícil, no da entrevistas. Es un tipo dificilísimo. No trabaja con actores. Usa a gente de la calle. No hace tal... Le conté, digo, es el raro del cine, no francés, sino del cine mundial, por excelencia. O sea, Breson es un ser aparte, vive en otro mundo. ¿Vale? Sí, sí, cojonudo, pero como a ti te gusta mucho, pues ¿por qué no le llamas? Tío, que no, vamos a llamar, ¿cómo voy a llamar a Breson? Primero no tengo su teléfono, vive en Francia, tal no sé qué. Y todo esto, habíamos salido del Bellas Artes y vamos subiendo por la Gran Vía, ¿no? Un sábado por la mañana. Y me dice él una cosa que ya no sé, me dice, mira. Mira, aquí ahora en el edificio de Telefónica, ahí en la planta baja, hay 20 cabinas de teléfono y tienen las guías de todas las ciudades. Y le digo yo, sí, 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 sí. Digo, ah, no, no he entrado nunca. Bueno, pues tiene la guía de París, buscamos, le llamamos a Breson ahora mismo y hablamos con él. Y tal, y realmente es asombrosa la anécdota, ¿no? Y yo le digo, ¿tú eres idiota o qué te pasa? Y claro, no le hacían ni puñetero caso. Entonces, andando, andando, llegamos a la... Mira, ven, ya verás, como te digo, es verdad. Entramos, efectivamente, había 20 cabinas y un mostrador con unas señoritas allí y gente llamando a su familia en Alemania o en Barcelona o donde estuvieran y tal, allí por conferencias y tal. Y dice, y yo estaba viendo el lugar y él le dice a una de ellas, ¿tiene usted la guía de París? Y dice, aquí, y la pone. Y le digo yo, eres idiota. Digo, además, habrá 10.000 Breson, ¿no? ¿Cómo sabes tú quién es? ¿No? Y aparte que no le voy a llamar. Y entonces, hace así, buscamos y pone Breson, Robert, 49, Quedourbon y un número de teléfono. Y solo había uno. Y digo, pero este no es él, será otro, que se llama igual que él, y tal, él no estará en la guía y tal, y además, ¿para qué le voy a llamar? ¿Qué quieres llamar? Pues, ¿qué le dices? ¿Qué te gusta? Y dice, pónganos con este número, señorita. Y yo, bueno, hasta ahí, tranquilo, porque estaba seguro de que este no era Breson, era otro señor, ¿no? Y entonces, antes de que yo pueda reaccionar, vayan a la cabina 18. Voy a la cabina 18. Y descuelga el teléfono una voz masculina, una voz de un hombre, y digo, monsieur Breson, y tal. Sí, sí, soy yo, ¿quién es? Y tal. ¿Es usted Robert Breson? Sí, sí, soy yo, ¿quién es? Robert Breson, el cineasta, el director de cine y tal. Sí, soy yo, ¿quién es? Y en ese momento, para mí, o sea, ahora lo podría llevar con normalidad, pero para mí Breson era como si me hubieran puesto en comunicación directa, pues, con Picasso, con Dios, o con el arcángel no sé quién. Entonces, digo, ¿pero qué estamos haciendo esto? Esto es una locura. Y entonces empiezo a balbucear en mi francés, bueno, no era malo, pero, bueno, en mi francés. Y le digo, perdone usted, perdone que le molestemos, ¿no? Le estoy llamando de, no, me gustan mucho sus películas, me acuerdo estaba colorado hasta el pantalón, hablando con él, y no, salíamos ahora a ver una de sus películas y tal, y entonces me empieza a preguntar, tal, hombre, pues, ven un día a casa y nos vemos y hablamos. Digo, no, mire, si es que vivo en Madrid, soy español, bueno, pues, ven a París y nos vemos y así y tal, no sé qué y tal. Este hombre que era tan inaccesible. Y le digo, no, si es que yo no he estado en París nunca, no tengo dinero para ir a París y tal, vaya, hombre, bueno, pues, escríbeme. Y ahí empezamos a escribirnos. Y al poco, un día que llegaba una carta de Bresson a casa, que me decía, a ver si vienes un día por París y nos conocemos, pues, al día siguiente cogí, me compré un, me prestaron dinero entre cuatro y me compré un billete que tardaba veinticuatro horas en llegar a París. Tenías que ir sentado todo el rato, así, veinticuatro horas, y fui a París y conocí a Bresson. Y a partir de ahí, siempre que iba a París, ya, luego, que ya empecé a ir con una cierta regularidad y por unas cosas o por otras, y ya luego trabajando y a veces hacer entrevistas, luego ya dirigiendo y tal, pues, siempre que iba a París iba a verle, ¿no? Y me reunía con aquel hombre inaccesible, que era un ser bastante mágico y tal, y bueno, y luego tuve muchas anécdotas con él y cosas que pasaban, pero así fue como conocí a Bresson, que era lo que querías. Te contarás gracias a este Macarra, el churrero. Gracias al churrero. Bueno, merecía la pena. Vamos a sacrificar la… Es una historia absurda, pero bueno. No, pero es muy bonita. Vamos a sacrificar la C, porque como nos hemos alargado con Bresson, pero merecía la pena. Pero en la D hablas de dirigir y de director. Bueno, me apetecía mucho hablar a mí de la C, pero bueno, venga, a ver. En la D hablas de director y dirigir y dices que a la hora de dirigir, pues, vienes a decir que, poco más o menos, que hay que intentar cometer pocos errores, lidiar con el azar, convertirlo en aliado, convocarlo. No sé si eso es lo que has intentado a lo largo de tu carrera como director. ¿Qué son para ti los rodajes como director? Porque alguna vez te he oído hablar de que tampoco… no todo es felicidad, ¿verdad? No, en un rodaje puedes pasar de la absoluta desgracia a la absoluta felicidad, ¿sabes? O sea, que todas las situaciones ocurren. Y hay películas más donde predomina una cosa, hay películas donde predomina la otra, hay películas felices, hay películas donde sufres mucho, hay películas donde desearías que nunca se acabaran, me gustaría haberme quedado allí suspendido, así como en Formol. Y es verdad, o sea, yo al hacer una película intentas… una película tiene algo de hacer un reloj, ¿no?, donde cada pieza está en su sitio, donde todo funciona. Por un lado quieres conseguir una cierta perfección, ¿no?, porque tienes un proyecto, tienes un guión, tienes algo en tu cabeza hacia lo que quieres llegar, pero el cine está lleno de accidentes. O sea, todos son accidentes, porque no trabajas como el relojero con unas piezas perfectas que han sido fabricadas perfectas, trabajas con seres humanos. Son seres humanos los actores, son seres humanos todos los que te rodean en el equipo, y eres un ser humano tú, ¿no? Entonces, la confluencia de todos esos seres humanos con su grandeza y su pequeñez y sus limitaciones y sus talentos y sus tal, es hacer una película. Entonces, lo que tú tienes que intentar es hacer la mejor película posible a partir del plan, ¿no?, que es el guión y la historia y la película que tienes, pero a la vez incorporando en la película todo lo mejor que puedas sacar de toda esta gente, ¿sabes? Y a veces estar abierto a que… o sea, que tu plan no puede ser un plan cerrado, ¿no?, y rechazar todo lo que aparentemente no entra en tu plan. A veces hay cosas que te vienen de fuera que tienes que saber decir, esto está muy bien, incorporarlo y meterlo y hacerlo parte de la historia. Esa cosa puede ser de todo, desde un cambio de una frase a un gesto a cualquier cosa que ocurre, ¿no? Algo que le pasa a un actor, ¿sabes? O sea, el cine está sometido continuamente al azar, continuamente, mientras ruedas. Quieras que no, por mucho que tú quieras controlarlo todo, dominarlo todo, nunca lo vas a conseguir. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Yo siempre cito una frase que me gustaba mucho de Jean Renoir, que decía que al rodar siempre había que dejar la puerta, la ventana abierta, para que entrara el viento. ¿Sabes? Entonces, es una frase muy bonita, que es una metáfora que explica muy bien esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, estar abierto a esos regalos que te hace la vida, ¿no? Que te pueda hacer un actor, que te pueda hacer uno de tus técnicos, etcétera, ¿no? Yo creo que el director no es más que el primer espectador de la película. Y que los que la hacen contigo también, de alguna forma, son espectadores, ¿no? A mí me ha pasado a veces de estar rodando una comedia y estropearse la toma, porque de repente el maquinista, que está en un trabajo muy delicado y además que requiere mucha fuerza física, empujando la grúa o el traveling, y que hay que llevarlo con una precisión perfecta de esta marca, esta marca en la velocidad perfecta, y de repente al maquinista le da un ataque de risa, que no se puede reprimir, aunque es un profesional que ha hecho 80.000 películas, por lo que están haciendo, por la escena que estamos rodando. Entonces, ves de repente a ese hombre que tiene 100 películas a sus espaldas, que te dice, perdóname, Fernando, tío, es que no lo he podido controlar, se me ha escapado la risa, perdóname, que te he jodido la toma y tal. Y a mí siempre me sale darle un abrazo y decir, tío, es maravilloso, eres el primer espectador que se ríe, ¿sabes? Venga, vamos a hacer otra toma, tranquilos, lo único que quiere decir es que vamos por el buen camino, que esto tiene gracia, ¿no? Que si esté trabajando, empujando una grúa de 400 kilos, ¿sabes? Se ha reído, uno que está sentado en una butaca ahí tranquilamente, sin correr ningún peligro, se lo va a pasar mejor todavía, ¿no? Entonces, es muy curioso lo de hacer películas, es un oficio bastante singular. Muy bonito. En la E hablas de éxito, ¿no? Utiliza esa palabra éxito. A mí me gustaría, dices citando a Borges, que el éxito y el fracaso le parecen irrelevantes, ¿no? A mí me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué es eso del éxito en el cine. Bob Dylan decía que no hay mejor éxito que el fracaso y que el fracaso no es un éxito en absoluto, ¿no? ¿Es el éxito solo hoy en día una cuestión contable? Es que yo creo que se habla demasiado del éxito y del fracaso, ¿sabes? O sea, realmente creo que están ambos sobrevalorados, ¿sabes? Entonces, a mí me gustaría más hablar de las cosas o del cine, porque al final, claro, yo he tenido muchas películas que han tenido éxito. He tenido unas cuantas, la verdad, he tenido mucha suerte. Pero siempre, yo no he hecho esas películas buscando el éxito. Las he hecho buscando que a la gente le encanten hacer una película bonita, que se rían si es de risa, que se emocionen si es de emoción. Eso es lo que he buscado, ¿no? Entonces, el éxito ocurre y viene o no viene y a veces analizarlo después es facilísimo, porque dices, fíjate, es que la estrenaron con no sé cuántas copias en estos cines y en esa fecha no hubo ningún estreno gordoamericano y además ocurrió que había pasado no sé qué. Y entonces, el tema de la película, claro, a posteriori todo se explica muy bien, ¿sabes? Pero nadie te va a explicar el éxito a priori. Si el éxito se pudiera explicar a priori, luego fabricarlo, Azcona decía una cosa, tú y yo no tendríamos trabajo, ¿sabes? Si el éxito se pudiera fabricar, las películas las harían en los bancos, ¿no? Y nosotros estaríamos trabajando en un taller de ferretería, ¿sabes? Entonces, también, yo recuerdo cuando yo era joven, teníamos la mítica del fracaso. O sea, nos gustaban las historias de perdedores, los perdedores. Y mitificabas a lo contrario, ¿sabes? Ahora el mundo ha dado mucho la vuelta. Yo no sé por qué e incluso esos valores que teníamos nosotros, ahora no. Ahora lo que estamos mitificados es el éxito y la pasta y tal. Y esto de los perdedores es una antigüaya de la que no se acuerda nadie, ¿no? Y, pero nosotros, sí, me acuerdo de jóvenes, el perdedor, el no sé qué, el no sé cuántos y tal. Y me acuerdo que se hablaba de películas y de discos y decía, no, este es comercial o de calidad, ¿sabes? Una cosa era o de calidad o era comercial. Y dices, vamos a ver. O sea, con faldas y a lo loco, es una obra maestra y se ha reído el planeta entero, ¿no? Entonces, ¿dónde está la contradicción, no? O sea, no es una contradicción. Una cosa puede ser comercial y de calidad, comercial y de muy mala calidad, de muy buena calidad y nada comercial. O sea, todo eso son elementos externos a la película. Y son cosas que ocurren, son accidentes a posteriori, ¿sabes? Entonces, por otro lado, es muy fácil, cuando has tenido éxito y te han dado premios, ¿no? Y has tenido una serie de premios en la vida, pues quedas de puta madre diciendo, no, el éxito da igual. A mí los premios no me gustan, de hecho yo lo digo muchas veces, no es que no me gusten. A todo el mundo, todos somos vanidosos. Como Azcona otra vez, ¿a quién no le gusta que le pasen la mano por el lomo? Decía Azcona, ¿no? Pues a todos nos gusta que nos pase la mano por el lomo. Las premios te ayudan, en este oficio sobre todo, en este mundo tan superficial, donde el éxito, los premios y tal, son moneda de cambio, pues joder, está clarísimo que te ayudan. O sea, que si tú has tenido el Oscar y no sé qué, o la Palma de Roncano, no sé cuántos, todo eso te va a facilitar la siguiente película y la otra y tal. O sea, la vida es así. Entonces los premios nos vienen muy bien y hay que recibirlos. Ahora bien, peligro de los premios, porque hay algo que todos tenemos, que es el ego, la vanidad y todo eso. Entonces, peligro, me han dado un premio, soy la hostia, ¿no? Te vienes para arriba y ya te crees que eres más listo que tu vecino, ¿sabes? Eso es el principio del derrumbe, ¿no? Por lo menos del derrumbe moral y mental de un ser humano, ¿sabes? O sea, si te dan un premio, das las gracias y punto. Y gracias también a tu suerte, aparte de los que le dan el premio, por lo bien que te va a venir y el uso que vas a poder hacer de él. Y si tienes un gran éxito, joder, cojonudo, porque vas a poderte comprar el sofá que tu mujer quería y no tenía dinero para comprarte. Y además vamos a ir de viaje a no sé dónde y, coño, vas a invitar a cenar a los amigos durante el próximo año, siempre que quieras, ¿no? O sea, joder, ¿cómo va a ser malo eso? Es cojonudo, ¿no? Si lo ideal es ser todos millonarios, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver eso con el cine o con la literatura? ¿Sabes? Pues ha habido grandes directores que han dado millones, directores que no han ganado un duro en su vida y que las han pasado putas, pues como los pintores, como tal, o sea, que tienes a Picasso, pero tienes a Van Gogh, ¿no? Que se muere habiendo vendido dos cuadros, ¿no? Dicen que ninguno, pero parece ser que sí que había vendido un par de ellos. Bueno, pues, ¿pero cambia eso qué cuadros han pintado cada uno? Pues no los cambia al final, ¿sabes? Al final eso son anécdotas biográficas que no cuentan para el cine. Con la F habría muchos también, pero haces una entrada que es franceses y dices, los franceses son esa gente a la que le gusta Jerry Lewis, ¿no? Que es una cita de Howard Stern. Bueno, a mí me gustaría que, más allá de la broma de Stern, me gustaría que nos hablaras de tu francofilia, ¿no? Precisamente, porque antes ya algo nos has dicho, ¿no?, de que cuando hablabas con Bresson lo hacías en francés, etc. Hace muy poco estuvimos en un debate en el Festival de Nantes con Carlos Saura y tú hablabas precisamente de lo importante que había sido para ti Francia, etc., ¿no? Y que tal vez, en cierto modo, había sido un amor no correspondido incluso, ¿verdad? Sí, no, pero bueno. Francia, yo tengo una gran deuda con la cultura francesa y con Francia. Francia ha sido siempre un país de acogida de escritores, de artistas, de todo el mundo. O sea, que Milán Kundera, Thioran, Picasso, yo qué sé, la lista empezaríamos y la lista sería interminable. Entre los pintores es normal porque a final del XIX, principio del XX, realmente si tú querías pintar, tenías que ir a París. Entonces, ¿sabes?, ¿sabes?, como si… o sea, era a condición sine qua non. Entonces, en el París de aquellos años había rusos, japoneses, había gente de todo el mundo, españoles y tal, porque era como el lugar de peregrinación de alguien que quisiera ser pintor. Pero ha tenido tradicionalmente ese papel de acogida de gente y de veneración por la cultura. O sea, Francia hay una… y en ese sentido yo estoy muy dolido de que en mi país no haya eso, ¿sabes? Entonces, hoy hablábamos, o sea, en Francia, Rousseau y Voltaire les enterraron en el Panteón, los llevaron al Panteón. O sea, el sitio más importante, es el lugar más… quiere decir, y uno piensa lo que habría sido de Voltaire en España, un tipo anticlerical que continuamente estaba enfrentándose a la iglesia, metiéndose en problemas por defender causas, incluso en los tribunales, el afer calas, se metió, fue probablemente el primer, lo que se llama, intelectual que se compromete. Eso que se discute tanto, de si los intelectuales o los artistas deben meterse en política, o mejor que se queden en su casa, como dicen aquí, y que no hablen de nada, oye, a subvenciones, ¿sabes? Pues no, joder, Voltaire fue el primero que le parecía que había una injusticia, y que había un hombre que estaba en la cárcel, y que era injusto, y que peleó y peleó, hasta que consiguió poner eso tal. Y esa tradición luego siguió a lo largo de los siglos, en la época del asunto Dreyfus, con Zola, Barrés, con todos aquellos intelectuales, Víctor Hugo, en su tiempo, o sea, hay una tradición del intelectual involucrarse en la sociedad en la que vive, a veces equivocándose, porque claro, un intelectual es igual de humano que un fontanero, y puede cometer los mismos errores. Lo único que tiene, quizá, es una cierta preparación mayor sobre algunos temas que a lo mejor le hacen más adecuado para pensar o analizar determinadas cosas, pero Kant, de alguna forma, y eso que era un intelectual comprometido, aunque era muy peligroso opinar en su época, pero siempre buscaba dar la vuelta a la ley o la forma de hacerlo para que colara. ¿Sabes? Llegó a publicar alguna cosa sin firmar, pero le daba una vuelta, lo convertía en una meditación metafísica sobre el no sé qué, pero lo que él quería al final contar es que tenía que haber una sociedad más justa, que tenía que haber una sociedad donde hubiera una cierta igualdad entre los hombres, que tenía que haber una justicia social, que tenía que haber una moralidad, predicaba una cosa que desde Sócrates ya estaba ahí, que era el que tenemos que tener un sentido moral y un sentido de la justicia. Teniendo en cuenta, quizá, de la persona que más el cristianismo, que más teoría saca, es de Sócrates, empezando por el propio Cristo y los evangelios, pero toda la doctrina cristiana, quieras que no, está muy asentada en Sócrates y en Platón, en la medida en que Sócrates no llega a través de Platón, pero también hay tanto platonismo en el cristianismo como socratismo. Entonces, yo creo que un mundo sin el intelectual, sin el pensador, sin eso, es inconcebible. Y en Francia, esto siempre lo han tenido muy claro. Y han ido siempre siglos por delante del resto de la humanidad. Siglos por delante. Yo todavía, cuando a mí me preguntan ¿Quién es tu personaje histórico favorito? O sea, ¿con quién te gustaría no cenar, sino ser su amigo? Ser su amigo, que vaya a tu casa todas las semanas. Yo siempre digo, fíjate que a mí, podría decir, Billy Wilder, Preston Sturges, Trifo, Picasso, Shakespeare, tanta gente a la que uno admira ilimitadamente. Y yo diría Condorcet, que fue un personaje en la Revolución Francesa, pero que para mí es el primer intelectual que se mete y se mete hasta el final. Y acaba dando la vida por la democracia y por la justicia. Y es un pionero tan grande que hoy en España probablemente le darían hostias por todas partes. Pero es un tipo que en 1790 escribe que no puede existir democracia ni una sociedad justa donde la mitad de la humanidad no tenga los mismos derechos que la otra mitad. Se refiere a las mujeres. En 1790. Al año siguiente del escribir esto, Madame de Gogh va a escribir el primer libro que se escribe en Francia sobre los derechos de la mujer. Y un año después, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribe Vindicación de los derechos de la mujer. Que es el libro, digamos, madre de todas las luchas de los derechos de las mujeres. Bueno, el primero que enuncia eso y lo escribe es Condorcet. Pero es que además Condorcet se abogó por la abolición de la esclavitud en un momento que gran parte de la economía de Francia estaba basada en la esclavitud de las colonias. Con lo cual, se estaba poniendo él en peligro. Le amenazaron hasta de muerte por ello. ¿Sabes? Porque, claro, no era patriota, ¿no? Si quería que tuvieran libertad unos negros que estaban allí al otro lado del océano. Eso no era patriótico. Pero es la primera persona que escribe de los derechos de los homosexuales. Dice que no se puede castigar a nadie por el problema, por el tema de la homosexualidad. Y que siempre que sea libre. Claro, escribir eso en esa época es que lo piensas ahora y dices, joder, pero si estamos aquí todavía hablando de los derechos de los homosexuales. Es impresionante lo que ese hombre hacía en su época. Escribe uno de los libros más importantes que es el primer tratado de la instrucción pública. Del derecho de toda la gente a tener el derecho a una educación. ¿Sabes? Y lo desarrolla a lo largo de un libro con pelos y señales. No deja prácticamente un tema sin tocar. ¿Sabes? Entonces, ese hombre era un matemático. Era un genio de las matemáticas. Era discípulo de D'Alembert. A los 20 años le habían metido en la Academia de las Ciencias. A los 24 en la Academia de Francia. Era un superdotado. Podía haberse dedicado toda su vida a las matemáticas y a hablar con D'Alembert y a escribirse cartas con Euler en Prusia y tal y pasar a la historia como matemático ilustre y tal. Pero él consideraba que vivíamos en un mundo que no era lo suficientemente justo. Y se metió en política. Y pagó con su vida. Porque Robespierre lo persiguió y hasta que no murió no paró tranquilo. Pero era un tipo que hizo los primeros estudios para cómo había porque como era matemático de cómo había que hacer las votaciones para que fueran realmente representativas cuando todavía no había elecciones de ningún tipo. Y él ya estaba escribiendo tratados sobre cómo había que hacer eso y cómo había que hacer había una cosa que le preocupaba enormemente que era el alto porcentaje de sentencias injustas. Entonces cómo se podía mejorar la justicia para que no se condenara para que hubiera el mínimo de errores. En aquella época en el 18 pues los errores deberían ser porque allí podías mandar a la cárcel a cualquiera si tenías un poco de poder. Pero no solo eso sino que es el primero que escribe de verdad contra la pena de muerte. Hasta el punto de que cuando se juzga a Luis XVI y tienen que votar en la Asamblea Nacional en Francia y votan la ejecución del rey en 1793 Condorcet es el único que se levanta y dice estoy de acuerdo con todos los cargos creo que el rey es culpable pero no voy a firmar la sentencia porque la especie humana no mejorará hasta que no esté completamente abolida la pena de muerte. Entonces por muy culpable que sea una persona no se le puede quitar la vida. Todas esas cosas las hizo este matemático que se llamaba Condorcet por eso es mi ídolo y está en la C con lo cual hemos vuelto a la C Sí claro por eso querías hablar Te he desviado no sé cómo lo he conseguido No pero está muy bien Claro a mí eso me recuerda el tema es que tal vez el concepto ese de intelectual comprometido hoy en día parece un poco difuso y a veces igual desprestigiado Yo creo que todos lo que te quiero decir precisamente es que a veces se puede interpretar eso como bueno alguien que es un abajo firmante debajo de no sé qué pero que yo a veces suelo utilizar la diferencia seguro que has escuchado esto igual alguna vez entre intelectual comprometido e intelectual implicado suelo decir yo y como metáfora suele servir a veces un plato de huevos con tocino en un plato de huevos con tocino la gallina se compromete pero el cerdo se implica y con do sé sería intelectual implicado en este caso pues sí porque dio su vida un poco por mejorar el mundo entonces eso es bastante hermoso bueno pues vamos a seguir avanzando en la G y en la H hay dos de tus ídolos uno en la interpretación y otro en la dirección Cary Grant y Howard Hawks de Cary Grant dices que probablemente es el mejor actor de la historia siendo para muchos casi un antiactor ¿verdad? en el sentido de que es extremadamente economiza mucho por decirlo así ¿no? y Howard Hawks es el gran narrador ¿no? claro es muy curioso podría escribir un tratado de interpretación sobre Cary Grant para mí es el más grande o sea porque reúne todo reúne el encanto reúne el sentido del humor el sentido de la improvisación era un gran improvisador siempre mejoraba las escenas lo cuentan todos los directores que trabajaban con él luego en esas dos grandes escuelas de lo que es interpretar podríamos reducirlo a dos grandes escuelas probablemente hay más de hecho hay más pero las hay una que es la rusa ¿no? que viene de Stanislavski que luego se se prolonga en Estados Unidos con el Actors Studio y todas esas Elia Kazan y Marlon Brando y todos estos y tal y que es un poco la que ha triunfado a la larga en Estados Unidos ¿no? un poco la que ha marcado el cine americano y y muchas cosas y luego en el fondo Bresson que utilizaban no actores y les pedía que no gesticularan era un radical digamos en lo que hacía y el trabajo de Bresson es muy radical muy extremista en su hostal pero a la vez eso le convierte en singular en único ¿no? pero en el fondo lo de Bresson tiene que ver con una escuela que podríamos decir francesa que viene de Diderot Diderot escribe un libro que es la paradoja del comediante libro del cual se sigue discutiendo hoy día y se siguen escribiendo libros en contra de él y libros a favor de él donde él decía que los sentimientos no hay que no se transmiten dando gritos ni desgarrándote ni tirándote de los pelos sino que el actor debe debe transmitir los sentimientos de otra manera ¿no? o sea defiende algo que Bresson va a llevar a sus últimas consecuencias pero que es un tipo de interpretación más contenida etcétera estoy seguro que a Diderot le hubiera encantado Cary Grant hubiera sido su actor favorito si alguna vez hubiera podido verle porque Cary Grant solo hace un gesto cuando es necesario ¿sabes? es como dices tú de una gran economía pero es capaz de gesticular de hacer cualquier tipo de disparate si la comedia en la que está sea La fira de mi niña orsénico por compasión lo requiere pero es sumamente elegante en los dos sentidos de la palabra es un personaje realmente fascinante porque es un niño pobre inglés que su padre lo abandona tras meter a la madre en un manicomio para deshacerse de ella porque un poco loca debía estar pero porque tenía un amante el padre y entonces él este se convierte en un niño de las calles parece ser o sea su biografía está llena de agujeros o sea porque él nunca quiso que se supiera nada o sea que tapó con tierra todo pero las personas que han investigado parece ser que como un niño trabajando en los muelles pasó por todo tipo de experiencias de brutalidades a las que se podía someter a un niño en esa época acabó siendo muy jovencito enrolándose en un circo ese circo acabó yendo a Estados Unidos en Estados Unidos se separó del circo se fue a Nueva York y parece ser que trabajando de camarero en Broadway en ese ambiente donde estaban pues no el Howard todos aquellos del teatro aquel de los años 20 él se fijó en quienes eran los elegantes los que hablaban el inglés distinguido y entonces parece ser que estuvo meses y meses sin hablar solo escuchando y diciendo lo justo y que el día que empezó a hablar había inventado una manera de hablar nueva ya no era el Cockney o sea el inglés de clase baja que él hablaba sino un inglés de clase alta en el que él había mezclado lo que había cogido de aquí y de allí lo que había visto de los elegantes que salían de los estrenos de Broadway etcétera y se autoconstruyó como un personaje entonces no solo eso sino que triunfa con ese personaje se convierte en una especie de símbolo de la masculinidad de la elegancia curiosamente haciendo siempre más de cómico casi que de galán aunque hacía también mucho de galán y que llega a imponer su estilo y su manera de hablar a tal punto que la sociedad inglesa que es una sociedad de las más clasistas que existen y donde el lenguaje es una barrera de clase o sea los que hablan el inglés de clase alta miran desde arriba los que hablan el inglés de la calle el cogni el inglés de Carigrán se convirtió en el modelo de los de la clase alta entonces la reina de Inglaterra la invitaba a cenar a palacio y durante años sobre todo ya en los 50 o 60 la clase alta inglesa imitaba el hablar de Carigrán o sea es una especie de triunfo poético de alguien que desde abajo desde la mierda desde la nada acaba eso es el éxito eso es el éxito de verdad no el dinero que ganara es eso y luego el éxito es que si tú miras su filmografía desafío a cualquiera a que me diga un actor que en su filmografía tiene más obras maestras o sea estaba en esta obra maestra en esta en esta en esta en esta en esta es tan difícil que un actor acumule una lista de obras maestras como la de Carigrán que es que ni los mejores la tienen ni los mejores entonces es un ser realmente especial es un ser aparte yo tengo debilidad y culto por él y Howard Hawks estábamos hablando también como director también para ti porque por cierto trabajaron muchas veces juntos no sé exactamente si trabajaron unas cuantas Howard Hawks es un enigma porque era un hombre que nadie sabe que talento tenía los que le conocieron solo sabían que tenía un gran ojo para la belleza femenina y una especie de de lo que más le gustaban eran los intelectuales y la gente inteligente entonces siempre le gustaba rodearse de William Follner de Ernest Hemingway de Carrie Grant de no sé quién de no sé cuántos pero nadie habla de que tuviera él una sabiduría o un talento especial pero claro cuando alguien ha hecho tantas obras maestras o sea quiero decir el cine de Howard Hawks es prácticamente de una perfección puedes quitar quitas tres o cuatro películas y es imbatible o sea dices pero como como alguien puede haber hecho estas películas y tan buenas las comedias los westerns los policiacos etcétera cualquier género las de aventuras o sea es asombroso pero todos los testimonios son de que era como un ser vacío pero sin embargo ese ser vacío conseguía sacar lo mejor de todos los que trabajaban con él desde los escritores a tal o sea algún talento tiene pero nadie lo nadie lo reconoce Billy Wilder cuenta una anécdota muy curiosa que es que estaba Nell y Charles Brackett escribiendo un guión para Howard Hawks y entonces le decía no no esto no está bien tal siempre les les estaba picando para que inventaran otra cosa y tal y que entonces en un momento les dijo tengo la solución de la película lo tengo aquí escrito en este cuaderno como Aznar con su cuaderno pero no os lo quiero decir porque quiero que sigáis trabajando en el guión y esto os pondría las cosas muy fáciles y os solucionaría todo quiero que sigáis desarrollándolo por donde vais y ya veremos si esto que yo he pensado y tal bueno entonces estos dos estaban claro de los nervios porque eran dos guionistas de raza que mataban a alguien por un gag por la solución a una secuencia por encontrar el final perfecto de la historia y tal y entonces parece ser que en un momento le llamaron por teléfono se levantó se fue y entonces estaban así los dos hicieron saltaron sobre la libreta la abrieron y estaba vacía no había nada escrito y entonces la dejaron en su sitio y volvieron y siguieron ahí y entonces decían ese era Howard Hawks conseguía con argucias que tú dieras lo mejor de ti mismo pero nadie sabía exactamente lo que le hacían que consistía y además creo o sea el cine americano siempre se distinguió por tener un estilo que pudiéramos decir impersonal ¿no? de alguna manera ¿no? un estilo donde la cámara está en el sitio más lógico las cosas se ven se filman de una manera directa y muy clara y no hay experimentos entonces tú puedes ver que sí que John Ford bajaba un poquito la cámara cuando iban los caballos para que se metieran las nubes ¿no? eso le hacía que Hitchcock por supuesto bueno Hitchcock es un inventor visual y entonces si mueve la cámara y hace cosas inventa montones de cosas porque quiere está contando una serie de historias donde el suspense la tensión y tal inventa eso de alguna manera lo lleva a su máxima expresión otro director a lo mejor puedes decir hombre Michael Curtis creaba una atmósfera siempre como una niebla una cosa le daba un rollo pero en el fondo todos eran relativamente claros clásicos transparentes porque eran lo que se les pedía no se les pedía que hicieran una cosa de expresión personal no querían que fueran Fellini querían que contaran la historia y se fueran a casa entonces hoy lo más parecido a eso son las series americanas que son unas series las de H me refiero a las buenas de HBO Tremé no sé qué todas estas series así The Wire y tal te das cuenta que ahí lo que importa es el guión los actores el productor que es el que ha creado la idea y que un poco controla el argumento y los personajes de la serie y que el director da igual el director cambia en cada capítulo no ves ningún cambio ¿sabes? o sea están rodadas todas igual y alguno que intenta hacer alguna cosa ves que no hace el segundo capítulo eso me di cuenta en The Wire porque entró un director conocido de cine hizo un capítulo y le veías que estaba intentando demostrar algo y le debieron decir oye macho tú estás aquí en The Wire ¿vale? si quieres tú hacer una de autor te la pagas ¿sabes? y ya no hizo ningún episodio más y bueno pues esto para decir que Howard Hawks es el que lleva al grado extremo el estilo inexistente o sea tú nunca ves la cámara la cámara siempre está a la altura de la mirada del hombre y en un plano la mayor parte de las veces fijo ¿no? ¿sabes? Howard Hawks es el estilo invisible en su máxima acepción ¿no? eso que Roland Barthes llamó el grado cero de la escritura que él lo decía refiriéndose a la novela del XIX a todas las novelas de Flaubert de Balzac y tal donde la historia es más importante que el estilo ¿no? y donde se cuenta de una manera que es a contar bien una historia y punto y ese arte ¿no? de lo que es la novela clásica del siglo XIX en la I hay una entrada muy curiosa hablas de la palabra imbécil y dices que te encantan las películas sobre imbéciles ¿verdad? que te parece que la estupidez es un gran espectáculo ¿verdad? y por eso hablas de películas donde aparecen imbéciles o interpretaciones de imbéciles pues con el gordo y el flaco con Peter Sellers con Steve Martin con películas como Aterriza Como Puedes o hace un momento en el coche estábamos hablando de Dos Tontos Muy Tontos y esas las disfrutas mucho muchísimo es un gran espectáculo un idiota bien hecho el inspector Clouseau que es el idiota por antonomasia lo que yo me he reído con Blake Edwards y viendo a Peter Sellers hacer ese personaje es que no ha sido bueno me ha hecho tan feliz tan feliz yo disfruto mucho con las películas de risa ¿sabes? o sea porque dices la comedia la palabra comedia ya implica una cierta sofisticación parece ya comedia Aristófanes Shakespeare hacía comedias y tal no pero película de risa quiere decir que es de risa ¿sabes? obviamente tiene un guión y todo y hay que currar igual que en una tal pero es simplemente a saco ¿no? vamos a hacer reír a la gente este verano te lo contaba antes ¿no? digo oye hace mucho que no veo dos tontos muy tontos la primera ¿no? y me la volvía a poner casi me tienen que llevar a urgencias o sea mi mujer me decía exageras yo o sea no la podía ni contestar ¿cómo que exagero? ¿sabes? o sea es que me parecía mejor incluso que las veces anteriores que la había visto ya la primera me moría de la risa pero cada vez me río más eso me pasa además con este tipo de películas que yo podría llamar tontas aunque detrás de esas películas tontas hay gente que de tontos no tienen nada son hiper inteligentes ¿no? y que tienen ese don de sabernos hacer reír ¿no? yo eso a veces creo que son más necesarios que los genios ¿sabes? que bendito Fellini bendito Berman bendito el otro y benditos todos pero digo joder al que me hace reír así sin pensar ni dos minutos jaja carcajadas grandes que se me rompa el pecho les amo y les estaré toda la vida agradecidos creo que eso es una medicina y además yo siempre decía esto de que es una medicina y se decía ¿no? que la risa es una medicina pero ahora ya el año pasado salió publicado en la revista en Science ¿no? un artículo médico de que habían estado en hospitales haciendo pruebas con la risa y que realmente era curativo que te mejoraba la circulación el cerebro que el riego bueno o sea que era la mejor de todas las medicinas que no hay ninguna pastilla en la farmacia mejor que deshuevarnos de risa ¿no? yo a esto le tengo un respeto enorme ¿sabes? le tengo más respeto a esto o sea después de Condorcet lo siguiente es la risa no y además de la estupidez concretamente en Aterriza Como Puedas dices tiene el récord porque no presenta un solo personaje inteligente ¿verdad? y eso pues no pues no sale el el doctor y en la traducción castellana no funcionaba tan bien el diálogo pero el doctor en el avión examina a alguien que está enfermo ¿no? sale con la cara muy preocupada y dice hay que llevarlo a un hospital y entonces pregunta angustiada a uno de los personajes ¿qué es? dice es un edificio grande con muchas habitaciones tal donde médicos hay quirófanos no sé es tan sencillo ¿no? y a la vez tan genial ¿no? bueno pues vamos a vamos a avanzar un poquito precisamente también con alguien que nos ha provocado muchas risas ¿no? que es y que a ti también yo sé que lo ha hecho ¿no? que es un auténtico revolucionario del humor Groucho Marx ¿no? que también para ti es una referencia continua ¿no? hoy que hemos hablado bastante en la comida lo has citado varias veces ¿verdad? sí sí es curioso y hoy leyendo el periódico había dos en distintos artículos citaban a Groucho Marx en dos páginas más allá otro citaba a Groucho Marx o sea quiere decir que está vivo ¿sabes? o sea que está ahí y que aunque intenten darle la vuelta al mundo y cambiarlo y quitarnos esas cosas que ya no las veamos y que estemos todo el rato viendo a psicópatas con una motosierra asesinando gente Groucho Marx sigue estando ahí para mí es tan importante que mi hijo se llama Groucho de segundo nombre Jonas Groucho sí o sea imaginaros si para mí ¿sabes? antes ponían María pues por la Virgen ¿no? de segundo nombre pues yo le puse Groucho a mi hijo de segundo nombre no le digáis que os lo he dicho y o sea eso te da es que le amo le amo realmente a Groucho Marx incluso rescatas algunas de sus frases aquí que son bueno las frases de Groucho Marx son continuamente siempre había esa película que acaban una fiesta ¿no? y él se está despidiendo de la anfitriona y le dice he pasado una velada estupenda pero no ha sido esta realmente eso es inmejorable luego tienes aquí una que dice dice quiero presentar una queja ¿sabe quién se ha colado en mi habitación a las 3 de la mañana? dice ¿quién? dice nadie esa es la queja esa es mi favorita siempre estoy tentado de hacerlo en los hoteles pero no una vez hice una buena en un hotel cuéntanosla por favor no es que en América son muy religiosos ¿no? y yo tengo mucho respeto porque he crecido una familia muy religiosa y tal pero bueno pero yo no lo soy ¿no? y mira ahora en el aeropuerto de Londres donde estaba esta mañana he visto que hay igual que pone los baños o la sala B pues no sé qué pone lugar para rezar multifé multifé prayer no sé qué o sea como lugar de multifés ¿no? entonces he estado tentado de entrar ¿no? a ver si había un judío un árabe un católico y estaban todos juntos y tal que me hubiera parecido muy bonito y hubiera hecho una foto pero al final he dicho respeto ¿no? que está ahí la gente joder y con sus cosas y no hay que molestarles y tal pero siempre que vas los americanos se han vuelto un poco más jaras en el año en época yo creo de cuando Edgar Hoover estaba en la CIA y no sé quién era el presidente de Estados Unidos en los 50 decidieron poner en el dólar in God we trust ¿no? confiamos en Dios o sea que más vale que no confíes en nadie porque aquí lo único que confiamos es en Dios y la demostración está en el dinero entonces me parece a mí eso primero que lo poco que recuerdo de religión y del catecismo es no tomarás el nombre de Dios en vano ¿cómo tú te puedes tomar la libertad de poner el nombre de Dios si crees? o sea que esto lo pusiera un ateo que lo pusiera André Beretón o Groucho Marx pues podría ser un chiste pero que esto lo pongan como una cosa hacia Dios me parece un gran insulto o sea es tomar el nombre de Dios en vano y ponerlo en algo tan sucio como es una moneda ¿no? es algo profundamente sucio entonces ¿por qué iba yo a contar esto? ah pues siempre que vas a un hotel en Estados Unidos hay una Biblia en tu habitación o sea tú eres un yihadista de Liz llegas y ellos te han puesto una Biblia ¿sabes? no han tenido la decencia ni la prudencia de ponerte un Corán por lo menos ¿no? o ya en plan gracioso los versos satánicos de Salman Rushdie ¿no? para que te cites y yo siempre que veía eso de la Biblia decía pero que manía tienen estos de verdad con la Biblia y en unos es la Biblia de los del séptimo día en otros es la Biblia no sé cuántas en otros la Biblia tal que manía tienen con la Biblia y siempre siempre que la veo un día tengo que hacer algo y tal pero no 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 y un día llego a Los Ángeles hace como cinco años y y tenía ganas de un poco de hacer el gilipollas como cuando era joven ¿no? y allí como no me conocen en Estados Unidos nadie sabe quién soy bueno alguno lo sabe pero vamos cuatro cuatro y medio y y entonces veo la Biblia y digo según llego ¿no? y entonces digo mire llamo de la habitación iba a ser un productor que me había contratado pues que era un guión llamo de la habitación tal que acabo de chequear así sí señor Rodríguez que es mi primer apellido si algún problema digo sí 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 joder es que no sabe es que entra en la habitación ¿no sabe usted? es que hay una Biblia y entonces un silencio impresionante y dice ¿cuál es el problema? digo ¿que hay una Biblia? ya se lo he dicho yes sí hay una Biblia en todas las habitaciones en el hotel digo ¿de acuerdo? ¿pueden mandar a alguien a que se la lleve? y entonces un minuto más tarde llaman a la puerta abro la puerta y entonces yo había abierto el cajón de la mesilla que era donde estaba digo y dice así entonces el tío fue cogió la Biblia y se fue con ella y cerró y tal y ya llame a casa ¿no? ya he llegado ¿no? estoy aquí en Los Ángeles el hotel muy bien no le contesto a mi mujer y tal me voy a hacer contar a la vuelta se va a cagar en mi padre y tal y pues siempre ¿por qué tiene que estar siempre haciendo el idiote? bueno y entonces cuando luego voy a salir a comer veo los cuchicheos en la recepción o sea como si hubiera Bin Laden que se ha alojado en el hotel y tal y bueno pues una tontería intrascendente pero era las ganas de hacer una situación de comedia ¿no? o sea ¿sabes? de montarte tú el gag y tal no tenía ninguna importancia ya me harás que más date en una Biblia si yo nací en una casa donde el único libro que había era una Biblia en la casa en que yo nací Nácar Colunga ¿sabes? o sea que estoy acostumbrado no me pasa nada porque hay una Biblia y además no creo que haya mucha gente bueno sí debe haber gente que se la ha leído bastante yo me he leído la Biblia entera de cabo a rabo te rotan los libros he leído esto bueno en la N Fernando dices no y citas a Truffaut ¿no? dices todos los grandes directores dicen no a algo Federico Fellini a los exteriores reales Simmar Berman a la música de acompañamiento Robert Bresson a los actores profesionales Hitchcock al rodaje documental tú como director ¿a qué has tenido que decir que no? ¿a qué te gusta decir que no? o decir que no como creador a veces es casi obligatorio y luego ya no lo sé ni me acordaba de haber escrito eso no lo sé es una pregunta así a bote pronto no sé decir obviamente tienes que decir puedes pasar de letra tienes que decir que no a montones de cosas ¿no? como director eso lo explica muy bien Truffaut en la noche americana que un director es una persona a la que le están constantemente haciendo preguntas ¿no? y es una una buena definición ¿no? o sea te llega la gente todo el rato ¿te gusta este vaso para la escena del tal? tú sí, sí cualquier vaso vale y tal pero es que tenemos también este otro y tal o sea es continuo ¿no? una cosa a veces disparatada y tal y dices pero decírselo a la decoradora lo que más le guste y aquella lija no sé yo no sé nada de vasos y tal o sea continuamente están preguntando hasta las cosas más estúpidas eso sí las importantes casi nadie te pregunta nunca nada o sea el oficio de director es un poco absurdo y tal en la O bueno hablas de Oscar no vamos a pedirte que nos vuelvas a hablar del Oscar de Belle Epoque porque lo has contado muchas veces pero sabes que aquí estamos bastante motivados con la posibilidad de que el OREAC vaya a los Oscars ¿no? y bueno me gustaría que hoy hemos estado a punto de comer con John Garaño uno de los dos directores de LOREAC que le habría gustado mucho comer contigo que ya le conoces me gustaría que nos contaras un poco eso si tienes alguna suerte de consejo que darles en esa especie de batalla que es ahora tratar de que la película se vea allí de que la vean los académicos y por cierto que tú no eres académico aunque podrías serlo ¿no? ahora lo soy ahora ya lo eres sí ahora me invitaron otra vez y al final dije entré sí pero ahora mismo esta semana esta semana sí sí bueno nos invitaron salió hasta en el periódico nos invitaron un montón de gente de Europa a entrar y yo estaba ahí en el grupo y es que no puedes dar ningún consejo o sea fíjate que cuando fuimos con Belle Epoque íbamos tranquilísimos bueno dentro de lo que cabe de que iba a ganar la película china era la favorita adiós a la concubina de Chen Kaihe y todos los críticos los periódicos todo el mundo la daba por favorita tal curiosamente la única persona que me dijo a mí que iba a ganar yo era Billy Wilder ¿no? estábamos ahí comiendo y me dice vas a ganar y tal y le digo no, no va a ganar la película china es la favorita en todos los sitios y es la más conocida aquí y tal y no sé qué y me mira y dice no one hour too long le sobra una hora dice tú vas a ganar y yo dije yo bueno sí, sí y tal y como una como si fuera una cortesía que me decía ¿no? fue el único que acertó y y y era la china luego cuando hemos vuelto hace unos años con Chico y Rita que estábamos nominados a la mejor película de animación éramos la favorita absoluta en todos los periódicos hasta la revista People que es como si fuera el pronto no sé si existe el pronto sigue o el 10 minutos una de estas lo que hay ahora hasta esa nos daba de favoritos todo el mundo y ganó una película de la Paramount o sea que es algo de lo que realmente no sabes nada ni puedes hacer nada porque además en eso los americanos son muy injustos tienen normas muy estrictas ¿sabes? en cuanto al comportamiento a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer se lo toman muy en serio y lo hacen tal y si ven que algo falla en el reglamento al año siguiente lo perfeccionan y tal y no sé qué continuamente lo revisan ¿sabes? o sea que son se lo toman tan en serio que aquí no nos hemos tomado en serio vamos eso ni vamos por supuesto ni el Consejo de Ministros se toma esos los que menos nada en serio ¿no? o sea realmente yo lo único que le deseo es suerte ¿sabes? yo creo que es muy bonito que se haya elegido esa película que es una película como humilde pequeña pero con encanto y que tiene corazón y que vaya una película en euskera que es una lengua de nuestro país igual que hace unos años fue panegre catalán y tal y que eso es un síntoma de salud ¿no? y de normalización que yo creo que la gente del cine siempre la ha tenido siempre ha sido gente muy muy abierta y muy ¿sabes? nada fanática ni nada intolerante ni esas cosas ¿no? Fernando en la P hay una track que es puritanismo y tú y tú odias los puritanismos ¿cómo no? naciendo en el país que nací en la época en que nací es que vivías no en el puritanismo que parece un término de la Inglaterra victoriana ¿no? que todavía había más era más un mundo hipócrita ¿no? donde había un mundo por arriba pero por debajo pasaba todo ¿no? como vemos en las novelas y en las películas etcétera ¿no? como siempre ha ocurrido ¿sabes? porque al final y al cabo el puritanismo es una cara hacia afuera ¿no? para esconder es una forma de hipocresía y tal y pero sí sí ese puritanismo nacional católico en el que yo crecí que era muy represivo y muy y bueno como aquí la mayoría lo conocéis no os lo voy a explicar ¿no? pues lo llevo muy mal ¿no? porque para mí el puritanismo no tengo nada contra que alguien sea puritano lo malo del puritanismo es cuando quiere dictarme a mí lo que tengo que ser yo ¿sabes? yo al señor o a la señora puritana ole si disfrutan así me parece fenomenal ¿sabes? o sea que es que no tengo nada en contra de que alguien sea puritano pero lo que sí tengo mucho en contra es de que alguien quiera que yo lo sea medio segundo de mi vida ¿sabes? que alguien me intente imponer nada ¿sabes? yo creo claro yo crecí en una España donde como había tantas cosas pues te revelabas contra todo ¿no? o sea se te desarrollaba un sentido muy exagerado pues de la justicia de la injusticia de tal porque había tanta injusticia ¿no? que de alguna forma desarrollabas lo contrario pero ¿por qué esto? ¿por qué estas arbitrariedades? ¿por qué esto? ¿por qué esto? todo lo otro y tal entonces yo rápidamente y eso ya no era a nivel político era a nivel social o sea estaba en el colegio estaba en tu casa estaba en todas partes o sea vivías en un país donde el autoritarismo estaba había impregnado todas las capas ¿no? hasta la familia ¿no? o sea tú tenías que obedecer en tu casa y si no obedecías te llevabas un una hostia ¿sabes? entonces yo me di cuenta de que la palabra una de las palabras más hermosas era desobediencia ¿sabes? y entonces yo descubrí que a mí lo que me gustaba era desobedecer pero por sistema incluso si una orden era justa no cumplirla ¿sabes? desde el momento en que era orden ¿sabes? o sea yo estaba dispuesto a hacer eso que a mí me pareciera que era correcto que era justo etcétera siempre que fuera por voluntad propia ¿no? o alguien te lo podía aconsejar o hacértelo ver o sea por ejemplo mi madre no era autoritaria siempre que te decía algo te lo daba como un consejo como una posibilidad hombre piensa que tal quizás sería mejor tener en cuenta que etcétera entonces te hacía considerar las cosas ¿no? pero en el colegio mi mismo padre etcétera en todas partes era el principio de autoridad entonces yo desarrollé el principio de desobediencia sistemática a todo a todo hasta a veces hice cosas que eran realmente malas para mí solo por desobedecer por hacer lo que estaba prohibido hacer o sea todo lo que estaba prohibido vamos no todo no maté a nadie estuve a punto alguna vez pero todo lo hice ¿sabes? o sea que eso es para mí el puritanismo lo malo que tiene es cuando se extiende fuera de del reducto de uno mismo uno mismo puede ser lo que quiera y tiene que dejar al otro que sea lo que él quiera ¿no? eso es una doctrina liberal del siglo XVII ni siquiera del XVIII o sea los ingleses en el XVII ya lo tenían clarísimo antes que nadie ¿sabes? lo que pasa y esa palabra tan bonita la palabra liberal yo creo es una de las palabras hermosas igual que es hermosa la palabra paz la palabra libertad la palabra amor son palabras llenas de sentido y de riqueza la palabra liberal también es muy bonita lo que pasa es que ha sido se la han apropiado se la han apropiado la gente menos liberal que conozco ¿no? la gente que se enriquece con información privilegiada con el abuso de poder con toda una serie de cosas dicen no, es que somos liberales digo ya liberales los cojones dime un libro que hayas leído tú de algún teórico del liberalismo ¿sabes? se apropian de todo pero de todo ¿sabes? o sea si tú mira admiro mucho a Vargas Llosa como escritor pero sus artículos de opinión política el 75% me parecen a veces no está defendiendo derechos sociales y derechos civiles y tal porque eso también lo tiene pero a veces dice cosas que te ponen los pelos de punta ¿no? o te está explicando que Isaia Berlín que a él le encanta como pensador pues vamos que poco más o menos es igual que Aznar dices Isaia Berlín Isaia Berlín es un hombre progresista ¿era liberal? sí pero progresista él nunca militó en ningún partido político y cuando le dijeron hombre yo quizá lo que más cerca estoy es de la socialdemocracia bien Vargas Llosa di eso di eso si te gusta tanto Isaia Berlín y eres tan fiel a él cítale hasta el fin ¿no? lo que pasa es que era un hombre que intentaba siempre lo bonito de un intelectual como Isaia Berlín es que su manera de intervenir no era tanto para decir a los demás lo que tienen que pensar o que hacer sino que si uno lee su obra y te mete dentro de Isaia Berlín el esfuerzo intelectual de Isaia Berlín siempre es comprender al contrario siempre es meterse en la piel de alguien que piensa lo más distinto a él e intentar ver cuáles son las razones de que exista ese tipo de teoría o ese tipo de sentimiento y realmente yo que ya quisiera llegarle a para limpiarle los zapatos a alguien como Isaia Berlín eso me hace ver su grandeza ¿sabes? si todo el mundo se dedicara a intentar comprender al otro viviríamos en un mundo sin conflictos ¿no? sería increíble ¿no? decir este que piensa esta cosa tan distinta a mí y que es tan tal pero bueno es que hay que tener en cuenta su situación su familia donde nació su educación por qué X de episodios de su vida que le han llevado a ser de esta manera pensar de esta manera y estaríamos todos muy tranquilos unos con otros Fernando para ir acabando y pasar la palabra te voy a dejar elegir igual es difícil hacerlo pero en la R tienes a Jean Renoir que sabemos que es también uno de los imprescindibles en la T tenemos el Toke Lubitsch y en la W a Billy Wilder decide tú o decide vosotros hombre yo vivo a diario con ellos vives a diario con ellos para mí Renoir Billy Wilder o Lubitsch no son tres nombres de la historia del cine que no sé qué no son mi familia ¿sabes? o sea diréis ya te gustaría a ti que fueran tu familia vale es verdad pero para mí dentro de mí son mis tíos les quiero les conozco solo conocí a uno de ellos pero les conozco ¿sabes? les conozco más que a gente de mi familia ¿sabes? porque me he leído he visto todas sus películas muchas veces he leído sus biografías sus cartas sus escritos son gente en la que me he hecho una inmersión total ¿no? como cuando te dices no tienes que estudiar el renacimiento y te tiras un año de tu vida bueno pues yo me tiro mi vida estudiando a estos a estos tres nombres que he citado y sigo o sea si yo mañana me entero de que han salido las cartas de Renoir a Saint-Exupé ahí coño que han salido ¿dónde? en Francia ¿cuándo? ayer las estoy comprando para que me las manden en correo urgente ¿sabes? no puedo esperar a mi viaje próximo a París porque no sé cuándo voy a ir ¿sabes? quiero decir son gente que son para mí absolutamente imprescindibles en mi vida de cada día y como nos decías que a Wilder eres el único claro que has conocido en persona no sé cuéntanos alguna de tus de las muchas veces que has estado con Wilder a mí me has contado alguna pero hoy también ha salido en la conversación varias veces Wilder ¿verdad? y el documental que le hizo Slendorf etcétera ¿no? sí ¿qué quieres que te cuente? no sé alguno de tus encuentros con Wilder bueno eran encuentros siempre muy tranquilos muy agradables siempre en su oficina siempre le estaba sentado en el mismo sitio yo me sentaba frente a él y alguna vez bueno también íbamos a cenar alguna vez o a comer y alguna vez estuve en su casa pero casi siempre iba a verle a su despacho y solamente al final que ya tenía problemas para andarle iba a ver a su casa pero él hasta los 95 andaba iba a su despacho todos los días iba conduciéndole el coche llegaba al despacho contestaba el correo ya no estaba haciendo nada de películas y tal recibía a la gente que le quería ver por una razón o por otra siempre había alguien que estaba escribiendo la biografía de alguien que había trabajado con Billy Wilder ¿no? pues podía ser uno que estaba con la biografía de Barbara Stanwyck o de Kirk Douglas o de quien fuera ¿no? de Marilyn Monroe lo que sea pues siempre había uno allí al que él le estaba contando sus experiencias con esa persona o lo que fuera era amabilísimo con todo el mundo y lo que tenía era una cosa increíble que era como unas antenas para sabía a quién a quién tenía enfrente a los 5 segundos de verle o sea era de una extremada inteligencia ¿lo veías? los ojitos como te miraba no es que te estuviera examinando o sea cuando tú habías dicho buenos días al llegar ya te había examinado te había hecho un análisis de sangre sabía más de ti de todo lo que tú le contaras en una hora eso era una sensación increíble razón por la cual en Hollywood era muy temido era muy temido porque todos decían de él que era una persona muy ácida muy desagradable muy cortante muy tal bueno era cortante con la gilipollez de Hollywood ahora bien llegaba un estudiante de cine un chaval que no sé qué y tal y el tío era con él vamos como si fuera su sobrino era un ser maravilloso ¿sabes? lo que pasa es que no toleraba a los hijos de puta ¿sabes? y los detectaba porque llevaba había tenido una vida muy larga y los había conocido de todos los colores y de todas las nacionalidades entonces es un hombre que había tenido una vida por un lado muy maravillosa llena de éxito de lujo de dinero su colección de arte era una de las mejores que había en California o sea el día que decidió vender porque no le cabían tenía su casa en la casa tú estabas bueno la oficina igual o sea era tres cuadros de Rothko dos de Hockney un Calder aquí un Giacometti encima de la mesa allí debajo tal metido debajo del sofá un no sé qué o sea pero es que en su casa tenía cuadros en el dormitorio debajo de la cama en armarios y luego tenía pues llevaba toda una vida comprando arte tenía Picassos tenía Leighers tenía Susanne Balladon que le encantaba tenía yo que sé es que era agotador lo que tenía y no tenía paredes porque al contrario de toda la gente de Hollywood de ese nivel que viven en mansiones y unas casas increíbles él vivió en un apartamento y siempre había vivido en un apartamento cosa muy rara Hollywood de verdad yo no he conocido a nadie incluso gente de yo que sé de poco nivel guionista joven pues bueno viven en una casita en una zona más a lo mejor menos cara y ya está que es como se vive allí entonces era era muy curioso y luego tenía por toda la zona de allí de Rodeo Drive y donde tenía la oficina y Wilshire guardamuebles entonces tenía un este de llaveros así un llavero así de llaves increíble y entonces ibas andando a comer y de repente espera un momento te voy a enseñar esto y tal y habría y subía un cierre y entrabas en una especie de garajillo que estaba lleno de muebles estilo muebles del siglo XVI de no sé qué de objetos raros de tal de no sé qué lo tenía allí pero al lado tenía otro guardamuebles donde estaba lleno de no sé qué él tenía una frase famosa que era dime algo lo colecciono ¿sabes? o sea que era había sido muy coleccionista pero sobre todo de arte o sea él era un loco del arte y había empezado a comprar todos esos cuadros esas obras cuando no valían tanto entonces un día que decidió dijo ya soy muy viejo me voy a morir y no quiero dejarle tanto trabajo a mi mujer ¿no? entonces voy a hacer una subasta porque ya que me he pegado el gusto de comprar todos estos cuadros ahora quiero vivir la emoción de una subasta entonces cogió el 80% de su colección se quedó el 20% con lo cual tenía cuadros por toda la casa por todo el estudio y le sobraban ¿no? y el otro 80% lo puso en Christie's en una subasta entonces hubo un día que fue la subasta de la colección Billy Wilder Christie's editó un catálogo que el catálogo de la subasta es un libro de arte espectacular ¿no? de la colección Billy Wilder y tal que me encantaría tener ese libro y no sé por qué no lo tengo y bueno y en esa tarde ganó 37 millones de dólares con la subasta o sea para imaginaros la bromita de lo que tenía pero lo gracioso era ver el catálogo juntos pasando hoja a hoja entonces había apuntado con un boli debajo de cada foto de cada cuadro lo que él había pagado y lo que había ganado en la subasta y se tronchaba se tronchaba de risa mira esto pagué 4.000 dólares y mira han dado 280.000 va a ver Streisand y se meaba de la risa el tío era grande ese tipo fuera a veces digo qué privilegiado he sido qué suerte he tenido de conocer algunas personas así tan rematadamente lejanas o sea porque como Bresson o Billy Wilder que ahora me parece que son de hace tanto tiempo porque claro aunque yo estaba con ellos pero su cine es de los años 40 de los años 50 tal y dices joder me colé allí ¿no? estuve un rato allí ¿no? y poder haber eso que hablar con él muchas veces y hablar de cine y hablar de cosas curioso a él no le gustaba mucho hablar de sí mismo y lo evitaba en cambio siempre estaba interesado en que le hablaras de ti sabes qué estás escribiendo cuántos años tiene ya tu hijo qué cosas le gustan qué no sé qué o sea no había visto a mi hijo y siempre me preguntaba el único consejo que me dio en toda su vida Billy Wilder hablamos de lo divino y lo humano pero él no se debía considerar quién para dar consejos a nadie solamente una vez bueno no una vez me dio un consejo pero me lo dio varias veces ¿no? en distintos años o visitas y tal que me decía pasa el mayor tiempo posible con tu hijo único consejo que él te daba o sea como gran consejo de director a director ¿no? o sea que eso era muy asombroso ¿sabes? también decías que aquí dicen en Europa vivís más con la familia y tal pero aquí en América en cuanto el hijo se va a la universidad se va no le vuelves a ver ya luego allí se casan luego se van a vivir a no sé dónde y ya les ves una vez en el mejor de los casos una vez al año para comer el día de acción de gracias y tal ¿no? decía esta sociedad claro el era europeo esta sociedad en ese sentido era muy americano ¿no? y se había adaptado muy bien y era un gran defensor de América y de Estados Unidos y creía en esa sociedad ¿no? con sus virtudes y sus defectos pero le parecía la menos mala ¿no? hay esa anécdota de cuando fue invitado todavía en Rusia con el apartamento y y fue y entonces le dijeron que la película era magistral porque era una crítica del capitalismo y de la sociedad americana y de la sociedad de consumo y tal y le dijeron una historia así nunca podría ocurrir en Moscú ¿no? y entonces él dijo efectivamente tienen toda la razón nunca podría ocurrir el apartamento en Moscú porque el tipo no tendría un apartamento para él solo y no se lo podría dejar a los otros para follar porque vivirían tres familias más en el apartamento y entonces les sentó muy mal ¿no? el tipo no se no se cortaba ante nada ni ante nadie ¿no? era pero lo decía todo con gracia y siempre con haciéndote reír y con humor ¿se tomó con mucho humor también cuando te escuchó citarle al recibir el Oscar ¿verdad? sí eso él lo contaba muy gracioso esto él era como era narrador ¿no? y todo lo daba la vuelta para convertirlo en un cuento en una historia él siempre algunas veces que estábamos a lo mejor en un restaurante o íbamos andando por la calle o lo que fuera y la gente y la gente se acercaba continuamente señor Wilder hola Billy hola y tal y se acercaban a saludarle a rendirle pleitesía y tal este es mi amigo Fernando el director español el del Oscar ¿no os acordáis? sí y tal dice estaba yo en casa tranquilamente viendo los Oscars aburridísimo ya dos horas y media insoportable aburrido y dice me estaba preparando el séptimo Martini y de repente sale Fernando en televisión y dijo esto y mi mujer Audrey dio un grito Billy ¿has oído? y le dije sí, sí, sí lo he oído dice manda la factura de la tintorería de la alfombra a prueba o sea el tipo de cualquier cosa te salió una historia realmente era era así todo lo era narrador narrador nato narrador nato ibas a hacer una película y te pedía que se la contases pero no que le dijeras no, es una de atracos no, te decía a ver ¿qué es lo que ocurre? no, pues el tipo vive en su casa y entonces sale y entra al banco y lo asalta o sea, le tenías que contar la película no valía que dijeras una frase ¿sabes? porque a él lo que le interesaba es la historia cómo la historia se construía ¿no? todo él es el gran constructor de historias no ha habido nadie nadie en la historia ha habido guionistas buenos buenísimos todo lo que queráis pero alguien que fabrique un guión que escriba aquello que funcione como Billy Wilder y donde la estructura esté también los personajes también y el diálogo también eso eso no hay nadie como él nunca lo ha habido podrá haber unos que muevan mejor la cámara que hagan cosas más espectaculares o películas a lo mejor visualmente más deslumbrantes y tal pero eso otro no eso otro él es el maestro bueno pues abrimos el turno de preguntas si las hay gracias 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 gracias